a Hola qué tal cómo están, vamos a platicar de Avengers Endgame Ok, bueno, vamos a entrar. Al final de cuentas, creo que es importante platicar sobre la película. Me han preguntado muchísimo, con spoiler, sin spoiler. ¿Qué es un spoiler? ¿Se puede platicar qué sucede durante la trama o no? Obviamente entiendo que no se vale quién se muere, quién vive, quién todo eso. Pero, digo, de verdad, si no vamos a quedar en lugares comunes a la hora de no poder platicar qué es lo que está sucediendo en la película. Y, perdón, son tres horas y media, que se cuenten algunos que otros ejemplos. Digo, creo que no es spoiler, pero también hay que analizar algunas cosas. Primero que nada, es una ciencia que dirigen los hermanos Russo, Anthony y Joe Russo, que ellos llegan a la saga precisamente con el Capitán América, con la segunda parte, que es El Soldado del Invierno. Luego, al haberlo hecho bastante bien y de manera interesante, se avientan la primera de Ant-Man. Luego se avienta el Capitán América Civil War, que yo creo que es de lo mejorcito de toda esta saga, en el sentido de que ya por fin este par de directores conoce, obviamente, a todos los demás actores y a todos los demás personajes. Obviamente, después de su buen resultado, le entregan lo que es Infinity War y Endgame. Han pasado ya 11 años, 22 películas, y hemos llegado, no puedo decir a la cumbre, ni mucho menos a la última. Digo, pero hemos llegado a uno de los puntos importantes a final de cuentas de esta saga del universo de Marvel. Vamos a empezar. ¿Propone algo nuevo? No, no, no es cierto. No se propone nada, y menos, menos a nivel de lenguaje cinematográfico. Creo que son totalmente básicos. Ahorita estamos entrando en un momento interesante para la gente que ve Game of Thrones, por ejemplo, y que se estrena Avengers en el mismo momento de estas batallas maravillosas de Game of Thrones. No, no, no. Lenguaje cinematográfico es ver el capítulo 2 y luego el capítulo 3 de Game of Thrones, en donde hay propuesta, plano, secuencia, personaje, profundidad, bla, 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 bla. Aquí, no. No es una película, no es, yo no creo que sea la película que proponga algo. No, definitivamente no. ¿Puede ser la película más emocional de todas? Sí, eso sí, tiene mucho más emociones. Es una película que también, este, a final de cuentas tiene mucho más acción, pero tiene, sobre todo, más que nada, mucho más digitalización, pero no hay propuesta. O sea, a nivel visual y a nivel como estructura. Es más, yo creo, aquí les estoy yo poniendo que, a mí lo que se me hace muy raro es de que esta película traiga el guiño, obviamente, incluso aunque la critique los mismos personajes, o la hagan referencia, de este Volver al Futuro 2, que tampoco creo que sea la mejor de la trilogía de Volver al Futuro. Bueno, por ahí tiene un guiño en la parte de la estructura, en la parte de los manejos de tiempos, en la parte, a lo mejor, de algunas cosas y repeticiones de los personajes. Pero eso es estructura, no es spoiler, es estructura. Carambas, pero bueno. Vamos a empezar, el prólogo. A mí se me hace que tiene un extraordinario y una joya de prólogo, impactante. Lo mejor es el prólogo que se tiene por ahí, el volvernos a reencontrar. De verdad, Hawkeye creo que es un personaje que es interesante, que forma parte de este prólogo importante, imponente, y así nos marca. Y yo pensé que así iba a estar el tono completo de la película, que ya sabemos que dura más de tres horas. Pero no, no va por ahí. Me gusta mucho el primer acto, el acto de las consecuencias. ¿Dónde están? Después del chasqueo, ¿Dónde están cada uno de ellos? ¿Qué sucedió con cada uno de ellos? Y de ahí, de este primer acto, lo que más valoro es el riesgo que tomaron los hermanos en dos personajes. Uno es Hulk, Hulk, y el otro es Thor. Definitivamente. Creo que para mí eso es lo más importante de este acto. Que vaya, yo creo que se va encontrando que el Capitán América es muy leal y muy fiel a lo que él creía, a lo que él mantiene, a las estructuras que hemos visto en todas sus películas. Creo que vemos en general a todos los demás personajes que han sobrevivido siendo definitivamente afines a lo que tienen sus estructuras y era lo que esperábamos. Pero creo que la estructura de Thor y de Hulk creo que es de lo mejor de este primer acto, el cambio. El segundo acto es esta parte de solucionar. ¿Cómo vamos a solucionar lo que ya pasó? Antes, después, durante toda esta parte del chasquido, después de Thanos, creo, como dije, a final de cuentas, creo que también en esta segunda parte, me gusta mucho la parte de la... O sea, el segundo acto es el acto de la emoción. Es en donde tiene Capitán América los momentos más emotivos o momentos emotivos interesantes, no los mejores. Tony Stark tiene también sus momentos interesantes y creo, como otra vez, yo sigo con Thor, que creo que es lo más destacable de esta película. Creo que Thor se lleva también el segundo acto. Son los más emotivos. El tercer acto es la resolución completa de todo. El tercer acto es todos los efectos especiales. Vamos a llenar la licuadora con personajes, con villanos, con criaturas, con coches, con palomitas, con chicles, muéganos, papas, con todo. Le damos una licuada, le ponemos más efectos digitales, lo sacamos y bueno, vámonos. Y entonces es un tercer acto de resolución que se me hace interesante, que además yo creo que también le dan mucho peso a los personajes con los que todavía el universo Marvel quiere continuar, que es obviamente Spider-Man porque sabemos que viene una nueva película de Spider-Man, sabemos que por ahí también se quiere hacer algo de Guardianes de la Galaxia. Digo, ese tipo de personajes pues van a continuar a final de cuentas y tienen mayor peso en estas resoluciones, que eso es importante. Ahora, con todo esto, ¿es la mejor película del universo Marvel? No, yo sigo pensando que no lo es. Yo me sigo quedando en que es la más emotiva, pero yo creo que hay mejores películas, definitivamente. También por ahí se dice la más sombría, no, yo tampoco creo que sea la más sombría, definitivamente. Yo me quedo con Infinity War, creo que es la mejor película de las 22 en referencia a un villano. Creo que Infinity War es de las películas que yo más respeto, que mucha gente aborrece y odia en cuestión de Los Vengadores, pero yo no la veo como una película de Los Vengadores, yo la veo como la mejor película de un villano que veo, que no veo hace mucho tiempo y creo que esa es de las más sombrías y de las más interesantes. La mejor dirigida tampoco. A mí me gusta lo que hizo Jon Favreau en Iron Man 1, pero por ejemplo, soy fan del trabajo de Kenneth Branagh con esta tragedia shakespeariana por ejemplo que maneja en la de Thor 1 con el humor y con muchas cosas. Creo que Kenneth Branagh es un gran director y definitivamente hay mejores trabajos en la parte de dirección. Ahora, me gustó, sí, muchísimo, me entretuvo, me emocionó, realmente era lo que yo esperaba, sí, digo, definitivamente creo que a final de cuentas vamos a extrañar a algunos personajes, vamos a extrañar a algunos otros o a algunos otros no, pero yo creo que la película vale la pena ver. Ahora, tampoco es para extrañarse a final de cuentas los récords que ha roto ni nada, no hombre, hay alrededor de 7500 pantallas en nuestro país y de las 7500 se estuvo en 7000, digo, o en 6900, o sea, tampoco es una locura, digo, es a final de cuentas y saturas obviamente el mercado no es la opción que el público quería ver, sino es la opción que tenía que ver, tenía que ver, era esa o a lo mejor una por cada 12 funciones, entonces también no impactan los números y no solo en México, esto es un fenómeno mundial, entonces, bueno, vamos a ir también poniendo las cosas un poco tranquilas y en su lugar, es la película que más dinero va a meter, sí, no me digan que es una sorpresa, tampoco, pero la película a final de cuentas lo que daría mucho coraje sería pagar una lana por una decepción y creo que la película no decepciona, a mí me entretuvo y la verdad bastante me gustó. whatever it takes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!